Cristo vuelve, revela su verdad Carta 7 completa en audio. Introducción de la Carta 7 completa en audio. Canal. Hay un extraño, milagroso, suceso atribuido a la siguiente carta. Cuando estaba terminada la Carta 7, se le dijo al canal con claridad que usara la parábola de Mateo 13, B3 como párrafos iniciales. Un poco después le vino de manera poderosa, que agregara un párrafo en la página 2 marcada con. La Carta 7 se imprimió. Al cotejar las páginas estaba estupefacta, abrumada, al encontrar que le ocupó la mitad de la página una a las palabras. Yo soy la vida, la verdad, y el camino que no había sido escrito en el ordenador, PANG. Dos en la traducción al español. Parecía ser un pie de página. Pero tal pie de página tan solo podría haberse escrito al usar las instrucciones precisas y específicas del WordPerfect para crear un pie de página. Lo que es más, normalmente se asigna tan solo dos rendones a este tipo de notas. Media página no sería un pie de página. Todavía conmocionada por el suceso, el canal buscó cada archivo en el ordenador para ver si alguna vez había usado tal pie de página y que lo hubiera olvidado, pero no encontró nada. Se llamó a un técnico, se le mostró el texto en el ordenador y la misma impresión, pero no pudo explicar cómo podría haber ocurrido. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de explicarlo. Para aquellos que quizás no lo saben, esta afirmación yo soy la vida, la verdad, y el camino, fue hecha por Jesucristo, al describirse a sí mismo durante su misión en Palestina. El texto ya se citaba y fue explicado por Cristo en la página 10 de la carta 7 pero usaba las palabras en otro orden. Cuando leas los párrafos marcado con en la página 2 de esta carta conjuntamente con el pie de página A de la página 1, sin duda cobrarán nuevo sentido para ti porque evidentemente están interrelacionados. En primer lugar la redacción del párrafo se dictó enérgicamente y fue escrito en el ordenador, y, en algún momento inmediatamente después, se añadió el pie de página a la página 1. Otro misterio. ¿Cómo fue que este pie de página no se notaba al hacer la impresión? La canal vive sola. Nadie más podría tener acceso al ordenador. La canal considera esta intervención y contravención del procedimiento World Perfect, como la propia firma personal de Cristo, algo que podría haber hecho cuando estaba en la Tierra. Cristo vuelve, revela su verdad. Carta 7. De nuevo, soy yo, el Cristo, quien ha venido a vosotros a través de esta carta para los que podéis recibir mis palabras. La siguiente parábola puede aplicarse tanto a vuestra era moderna como a los tiempos de los judíos, hace dos mil un años. Te encomiendo su verdad a ti que lees estas cartas. Un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde apenas tenían tierra. Como la tierra no era profunda, brotaron enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se chamuscaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre zarzas. Las zarzas crecieron y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron grano. Unas, ciento, otras sesenta y otras treinta. Quien tenga oídos, que oiga. Escucha entonces el significado de la parábola del sembrador. Yo soy la vida, la verdad, y el camino. Cuando alguien oye el mensaje respecto al reino y no lo comprende, el malvado, el egocentrismo. Arranca lo que se sembró en su corazón. Esto es lo que se sembró a lo largo de la vereda. Respecto a lo que se sembró en terreno rocoso, eso es quien oye el mensaje y enseguida lo recibe con alegría. Sin embargo no tiene raíz en sí mismo, pero aguanta un poco, y en cuanto surge una dificultad o persecución por el mensaje enseguida falla. Lo sembrado entre zarzas es quien escucha el mensaje, pero los afanes, riquezas y placeres del mundo ahogan el mensaje y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena, es quien escucha el mensaje y lo entiende. Ese sí da fruto y produce en un caso ciento, en otro sesenta, en otro treinta. Mateo 13, v. 3. Mi propósito al compartir este conocimiento de la verdad del ser contigo en estas cartas, es el de capacitarte para crecer en sabiduría y amor espiritual y para producir los frutos y bendiciones de tal sabiduría y amor espiritual en cada momento de tu conciencia en evolución. Anhelo que seas abundantemente dichoso. Por tanto, juntos haremos el terreno humano de tu conciencia, démosle la vuelta, libremoslo de las piedras de la desesperación, rompamos los terrones de la incomprensión con sabiduría cada vez más profunda, arranquemos las malas hierbas de tus patrones mentales barra emocionales con mi ayuda. Fertilicemos la tierra de tu conciencia con una fe siempre en aumento. Luego siembra semillas cada vez más hermosas nacidas de tus percepciones espirituales en evolución y de tu amor incondicional. Mi alegría será tu alegría en este esfuerzo, y tu alegría será añadida a mi alegría. En esta unidad de propósito y logros, al final sentirás que verdaderamente eres de mi espíritu y que mi espíritu está siendo vertido en ti. De este modo, experimentaremos la unidad de aquello de lo cual ambos hemos tomado nuestra individualidad. Mis pensamientos serán tus pensamientos no contaminados por tu ego conciencia anterior. He descrito el proceso, el sendero, sobre el cual caminarás para alcanzar los deseos más sublimes y perfectos de tu corazón. Y así te digo, aunque esta carta puede ser difícil de aceptar al principio, y requerirá tiempo y esfuerzo para comprender del todo, es un fuerte eslabón entre tu conciencia y la mía. En mi estado trascendente, puedo hacer más por ti cuando me llamas, de lo que podría ser si volviera a la tierra en un cuerpo físico en el cual pudieras verme con tus ojos y oírme con tus oídos, pero tu comprensión de la verdad del ser podría ser limitada. En este modo de contacto con tu conciencia, podrás recibirme directamente en tu mente y corazón cuando las precondiciones para tal contacto hayan sido cumplidas. Pues te digo en verdad, cuanto más tiempo y meditación dediques a estas cartas, será más posible para ti que recibas inspiración e instrucción más alta de mí, personalmente, porque con cada lectura de estas cartas, más se elevarán tus propias frecuencias de conciencia hacia las frecuencias de mi conciencia espiritual, y al final alcanzaremos un verdadero lugar de encuentro de conciencias. Entonces, serán abundantes los frutos en tu vida. Para explicar por qué esto es así, debo decirte que mi conciencia desciende a través de muchos planos diversos de frecuencias vibratorias de conciencia, para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan ayuda e inspiración. Los muchos y diversos planos de conciencia por los cuales atraviesa mi conciencia son diferentes los unos de los otros. Cada nivel de frecuencias de conciencia crea y se manifiesta como diferentes condiciones de existencia, puesto que las frecuencias vibratorias más altas y más bajas de conciencia son producidas por los patrones o formas espirituales barra mentales barra emocionales más altas o más bajas de conciencia. Por patrones altos y bajos quiero decir, aquellos que son más cercanos o más lejanos de la intención de la conciencia divina. Como sabes, cada frecuencia de vibración de ondas de sonido produce su propia y única nota y tono individual. Similarmente las formas habituales mentales barra emocionales de pensamiento producen sus propias frecuencias vibratorias en la conciencia y éstas, a su vez, producen las condiciones externas en las cuales reside la conciencia. Cuanto más altas sean las frecuencias vibratorias de conciencia, más hermosas, armoniosas, alegres y realizadas serán las vidas de aquellos que residen dentro de estas frecuencias. Cuanto más bajas sean las frecuencias, más ásperas, amargas, mordaces y tristes serán las vidas de aquellos que resuenan en tales frecuencias. Sus vidas son marcadas por los desastres, la privación y la brutalidad. Cuanto más alta sea la frecuencia vibratoria de conciencia, más espiritualmente amorosos y hermosos son los pensamientos, la imaginación creativa, los ideales y la belleza del color y de las formas de vida, porque están subiendo cada vez más cerca de la dimensión de la conciencia universal donde las frecuencias han alcanzado tal altura que se nivelan y entran en el poderoso equilibrio, el todo poder de la conciencia universal, la fuente de todo ser, el amor. A ti, las condiciones externas pueden parecerte ser aquellas en las cuales reside el cuerpo, pero la verdad es que la conciencia que mora en el interior es la que experimenta y responde a las condiciones externas. El cuerpo no es más que el vehículo que hace visible a los demás la conciencia humana, y la condición del vehículo en sí es una manifestación del nivel de conciencia espiritual barra mental barra emocional que lo habita. Por lo tanto, como ya dije antes, como observador de la necesidad individual y en respuesta a las súplicas de ayuda, mi conciencia desciende a través de los diversos niveles de conciencia existencial para alcanzar al suplicante sincero, pues para dar las respuestas, primero debo recibir la necesidad. Y, como dije en la segunda página, estas cartas son un eslabón, un medio para tu comunicación con mi conciencia para hacerte capaz de ser atraído espiritualmente y para hacerte más receptivo, y luego comprender profundamente y usar todo el conocimiento que deseo compartir contigo para subirte por la escalera de la conciencia espiritual hasta las máximas de la conciencia crística. Puesto que yo soy casi el equilibrio perfecto, tengo el poder espiritual de la conciencia universal hasta un grado casi perfecto. Estoy imbuido con la naturaleza de la conciencia universal. Por lo tanto, toda mi conciencia, sin importar los pensamientos o palabras de otros, su creencia o no creencia, amor o odio, aceptación o rechazo de mí, sigue siendo una conciencia de amor incondicional puro. Nunca vacila ni cambia. Mis actitudes son consistentemente aquellas del amor puro, cuidados y compasión, las cuales experimento como un profundo anhelo de elevar, sanar y hacer prosperar. Por lo tanto, es perfectamente posible para algunas personas, si son suficientemente sensibles a las frecuencias vibratorias de la conciencia, llegar a ser conscientes de mi presencia, o del amor, o de una fuerza, vital extra, cuando estén en un estado de anhelo consciente, buscando, rezando para conocerme mejor o para evolucionar espiritualmente. Mientras hablo de las frecuencias más bajas de conciencia que causan problemas en la tierra, serás consciente de mi total aceptación compasiva de ellas, pues éstas no son más que una manifestación del sufrimiento y de las dolorosas luchas de la gente mientras procura encontrar su camino hacia la luz de su fuente de ser. Vengo a la gente, no para condenar, sino para elevarla y fortalecerla. Irradio mi conciencia crística hacia ti para recibir y sostener tu nombre y forma espiritual en mi mente cuando solicitas mi ayuda. Y según estés receptivo y libre de los impulsos magnéticos de adhesión, rechazó, un poco de la naturaleza divina del ser es absorbida por las actuales frecuencias vibratorias de tu conciencia, las cuales experimentan entonces una fuerte sensación de elevación. Por tanto, te debe quedar claro que a medida que descargas tu conciencia terrenal de su atadura emocional por rechazar mental y emocionalmente los patrones de pensamiento emocional que percibes que están fuera de la armonía del amor divino, te harás cada vez más consciente de una inspiración más elevada que va invadiendo tu mente, incluso tu plexo solar, proporcionándote orientación en momentos de necesidad cuando te encuentras incapaz de percibir las mejores medidas a tomar o incapaz de purificarte de tu pensar emocional egocéntrico al reaccionar ante una situación difícil. Con mi ayuda, puedes vivir en dos dimensiones, aquella del mundo físico en el cual reside tu cuerpo, que te trae tus experiencias, y aquella del punto más elevado de la conciencia crística que te permitirá trascender el pensar egocéntrico e irradiar pensamientos y sentimientos en tus situaciones desde aquel estado de ser que yo denominé el reino del cielo. No estoy solo en esta obra. Hay un sinnúmero de almas de la mayor elevación, trascendentes, espirituales, hermosas, amorosamente inteligentes que pueden entrar en la dimensión de la conciencia crística trabajando conmigo para ayudar a la gente. Aunque estamos en la dimensión de conciencia crística, todos somos individuales. No somos réplicas el uno del otro. Todos expresamos la conciencia crística de diversas maneras gloriosas, el énfasis de nuestras actividades puesto en diferentes facetas de la creatividad. Tenemos imaginaciones poderosas y podemos crear y traer a la forma individual visible dentro de nuestra propia dimensión, aquellas cosas que están mucho más allá de tu comprensión actual. Oirás que por todo el mundo la gente está recibiendo inspiración y son conscientes de la presencia de Cristo. Mi inspiración que se irradia al mundo en este momento, es recibida por diferentes naturalezas y mentes diferentes. Debido a su anterior condicionamiento mental, la inspiración dirigirá a cada persona por un camino distinto. Los mensajes que yo puedo introducir en su conciencia llevarán caras diferentes. En algunos casos los mensajes serán extremadamente distorsionados por los receptores que están psíquicamente receptivos pero que poseen una mente ortodoxa que se aferra a los ya batidos caminos religiosos de antaño. Cualquier mensaje será interpretado según las creencias que tienen el control. Cualquier mensaje que se reciba que pudiera contradecir las creencias aceptadas será rápidamente expulsado de la mente y su autoría será atribuida a Satanás. Por esta razón, ha sido posible alcanzar tan solo la mente que está abierta y que tiene ansias de la verdad, más que de la enseñanza tradicional. Puedes estar seguro no obstante, que mi mensaje personal siempre despertará a la gente a la necesidad urgente de alejarse de los principios restrictivos y erróneos de todo dogma y de la religión institucionalizada. El mensaje abrirá canales de conciencia dirigidos hacia el crecimiento del conocimiento espiritual. Estará conduciendo a la gente hasta dimensiones cada vez más elevadas de pensamiento celestial, en contraste con los conceptos materialistas y terrenales. Impartirá un aprecio más vívido de la verdadera naturaleza de tu fuente del ser y del universo en el cual vives actualmente. Profeticé, cuando estaba en la tierra, que llegaría el tiempo en que volvería como el paso de rayos luminosos a través del cielo de oriente a occidentil. Esto fue una descripción gráfica de la manera en la cual estoy actuando actualmente. Quizás, después del párrafo anterior, aceptarás que el rayo ha alcanzado a todo el mundo de un modo tal como para alcanzar a aquellos que están esperando ansiosamente mi retorno. La intención de mi verdad es la de elevar e iluminar las mentes de aquellos que están buscando despertar a la gente a las muchas causas de la miseria y a la futura destrucción del planeta. Un sinfín de viejas almas están actuando desinteresadamente en cientos de maneras diversas para aliviar el sufrimiento de la gente que tiene necesidad, dedicando toda su energía, tiempo, posición terrenal a promocionar el amor por la naturaleza, por los animales y su bienestar y protección, y por la futura salud del planeta mismo. Aunque puede que estas preciosas almas no sean conscientes de ello, ninguna de estas preocupaciones surgió del pensamiento humano terrenal que se dirige exclusivamente hacia las necesidades egoístas, sino de la dimensión de la conciencia crística donde todas las cosas vivas se ven como una expresión del amor barra inteligencia de la fuente de todo ser. En esta carta quiero explicar con claridad que he venido a través del canal de estas palabras para ayudar a la gente receptiva de todos los estratos de la sociedad, del peón al general, del oficinista al presidente, a trabajar enteramente desde el punto de vista del amor. Hay razones espirituales barra científicas materialistas por las cuales es absolutamente imprescindible que la gente dedique todas sus energías mentales y emocionales a que sus acciones y reacciones estén perfectamente alineadas y en armonía con el amor, la conciencia divina. Quedarse dentro del estado de conciencia que existe a través del mundo en este momento, es quedarse en una constante caída descendente hacia un sinnúmero de enfermedades, desgracias, trastornos y el más profundo sufrimiento. Los hombres y las mujeres pueden vivir en dos dimensiones de existencia en tu mundo, bien sea exclusivamente desde el nivel de los impulsos del ego, que son las fuerzas controladoras detrás y dentro de todos los fenómenos diarios que comprenden la experiencia humana diaria, o vivir mental barra emocionalmente serenos dentro de la conciencia divina, mientras sus cuerpos siguen viviendo en el plano terrenal. Los frutos de la conciencia egocéntrica son discordias, alteraciones, trastornos climáticos y anormalidades, guerras, adicciones de todo tipo, pobreza, enfermedades, asesinatos, robos, mentiras, engaños, difamaciones, murmuraciones, pensamientos bajos, deprimentes, pensamientos envidiosos, pensamientos llenos de enojo, mal humor, juicios, crítica, sarcasmos, rechazar a los demás etc. Estas frecuencias de conciencia siempre están trayendo reflejos como despejo de las circunstancias y de las reacciones sentidas de las que nacieron, y están continuamente sujetas a los altibajos de realización, a las esperanzas y desilusiones, oscilando entre la felicidad y la tristeza. Aquellos que a través de la oración, la meditación, la auto-disciplina y la determinación, consiguen purificar su conciencia del ego y elevarla definiendo y abrigando pensamientos amorosos cada vez más sinceros hacia otros individuos y hacia el mundo en general, gradualmente ascienden en conciencia hasta las frecuencias vibratorias del reino de la conciencia divina, el reino del cielo, donde viven cómodamente y a gusto en armonía con las leyes universales de la existencia. Tales personas encuentran que, sean cuáles sean los problemas y alborotos en el mundo a su alrededor, son alimentados, sanados, protegidos, cuidados, y mantenidos en perfecta paz en la mente, con la condición de que se queden dentro de las frecuencias vibratorias espirituales. Cuando se permiten bajar a disputas egoístas y a cualquier condición humana negativa que involucre cualquier atributo del ego, la paz desaparece bruscamente y se encuentran atrapados en las frecuencias vibratorias de conciencia que se alimentan de frecuencias de conciencia similares a las de las otras personas en su entorno. Son como una mosca atrapada en la telaraña y la consiguiente batalla para desenredar los pensamientos de las frecuencias más bajas de vibraciones de conciencia puede ser agotadora y dolorosa. En tales momentos, la meditación y la oración constantes, una súplica para tener ayuda, fuerza y orientación para lograr las actitudes emocionales correctas, son los únicos medios por los cuales el caminante espiritual puede volver a encontrar su camino de vuelta para salir de la trampa de los campos de energía más bajos, hasta un estado de armonía con las frecuencias vibratorias de la conciencia celestial. Puede que creas que lo anterior es demasiado difícil de entender y que no es necesario en tu búsqueda de elevación espiritual. Al contrario, esta comprensión de la naturaleza de tu conciencia es muy importante. Si te encuentras descendiendo en frecuencias vibratorias de conciencia bajas y estás experimentando el conflicto entre lo que sientes en este momento y lo que sabes que debes sentir o desearías sentir, experimentarás mayor control si comprendes que estás sufriendo porque permitiste que cayeran tus frecuencias vibratorias de conciencia espirituales normales. Determina la razón y llévala a la conciencia divina para una solución del conflicto interior. Con el tiempo, como respuesta a tu oración te será dada repentinamente la orientación hacia la actitud correcta y las afirmaciones para aclarar el problema. Lo que es más, conforme vayas elevando tu nivel de frecuencias de conciencia encontrarás que estás fortalecido interiormente, en espíritu y en fuerza vital. Ocurre lo contrario cuando te ves atrapado en vibraciones de conciencia más bajas, bien sea por un descenso personal hacia frecuencias de pensamiento más bajas o por estar emocionalmente atraído hacia ellas por la comunicación con una personalidad negativa o egocéntrica. Cuando ocurre esto, experimentarás una pérdida de energía. Esta pérdida de energía da lugar a un agotamiento de la energía física en las células de tu cuerpo. Por lo tanto, al emprender deliberadamente el viaje espiritual, debes visualizarte como un viajero subiéndose a un tren con un destino de tu elección. Si al viajar saltas por la ventana al vislumbrar valles verdes o ciudades emocionantes que ofrecen placeres de alguna índole, y te vas a vagar por caminos y senderos que te llevan muy lejos del viaje que habías emprendido, encontrarás difícil retomar aquel camino original. En primer lugar, tendrás que pasar por una purificación de las energías de conciencia más bajas que absorbiste durante tus escapadas a otras zonas de interés. Esto puede tomar un largo tiempo y quizás tengas que pasar por otras experiencias dolorosas que te capaciten para ir a través de la necesaria purificación de tu conciencia de nuevo. En todo lo que haces en la vida, o estás adelantando espiritualmente, o estás moviéndote en zonas de conciencia que son perjudiciales para tu búsqueda y tu viaje a largo plazo hacia niveles más elevados de conciencia espiritual. Nunca te escapas de los procesos de la conciencia, ni de la función inexorable de las leyes de la existencia. No se puede poner tu vida en espera, mientras te escabulles para echar una cana al aire que crees que no tendrá importancia porque nadie lo sabrá. Cualquier cosa que hagas es una acción en conciencia y sea lo que sea, que promocione tu bienestar o que sea contraria a tu bien más elevado, tendrá sus repercusiones de naturaleza semejante. Todo en tu vida está relacionado con alguna otra actividad en la conciencia. Nada está aislado de todo lo demás. La gente cree que lo que hace hoy está en un compartimiento. Cree que lo de hoy se convierte en ayer y ya pasó, que no tendrá relación con su hoy. Pero, desgraciadamente para ellos, lo verán surgiendo en su experiencia como tiempo de cosecha dentro de seis meses, un año o incluso dentro de diez años, cuando las energías de conciencia hayan atraído lo que fuera necesario para dar lugar a su manifestación visible. Luego la gente se pregunta, ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué a mí? Debes comprender que cuando emprendes un viaje espiritual, has puesto pie en un camino que elevará tus vibraciones espirituales a niveles más altos. La dejadez y la inconsistencia te llevarán a una condición de oscilación entre diversos niveles de frecuencias vibratorias. Estos momentos de inconsistencia están llenos de dolor emocional. Mientras oscilas, el ímpetu original de energía espiritual que antes elevaba tu visión espiritual va desapareciendo y al final te quejas de la dificultad para volver a la oración y a la meditación. Es difícil hacer el contacto que podías hacer con la conciencia divina antes de que te fueras a algún paseo placentero que te llevó a la caída de tus frecuencias de conciencia. De esta manera, al ceder a impulsos arrolladores ti haces la vida difícil y andas sobre un camino más rocoso. Al mismo tiempo, los impulsos que se encuentran dentro de tu conciencia indican que ciertas zonas de tu conciencia humana necesitan refinamiento. Los impulsos se convierten en los medios necesarios para enseñarte alguna lección importante. De hecho, nadie puede tomar el estrecho camino que dirige al reino del cielo y permanecer allí sin divergencia o desviación hasta que haya experimentado completamente los frutos de sus impulsos ocultos. Por experimentar plenamente todo lo que tienen que ofrecer la gente eventualmente llega a la clara comprensión de que eran seducciones falsas, que no valía la pena el dolor y el tremendo esfuerzo que implica para volver al camino espiritual de nuevo. Únicamente cuando los impulsos profundamente arraigados hayan sido consentidos, y los resultados grabados en la conciencia, puede hacerse una elección mental y emocionalmente deliberada, de vivir la vida en un nivel espiritual más alto. Cuando se toma esta decisión final en forma decisiva y positiva los impulsos anteriores son entonces erradicados de la conciencia. Pero tengo que decirte que cuando tomas la decisión de vivir tu vida en un nivel espiritual más alto, no has llegado necesariamente al final de tus problemas. Ignorante de lo que es real y falso en la espiritualidad más elevada, quizás te encuentras atraído hacia cultos diversos que te adentrarán en un desierto sin fin. Yo, el Cristo, he venido a través del canal de estas cartas, para enseñarte cómo elegir las metas más altas de tu existencia humana y tu verdadero destino final en tu viaje en el tren terrenal. En tus búsquedas espirituales, eres como una persona a quien se le presentan muchos folletos de viajes a todo color que representan los placeres y lujos de diversos lugares turísticos exóticos, donde te puedes relajar y renovar tus fuerzas. Un maestro espiritual te tienta hacer un viaje que te dirige a una meta específica, la solución de algún problema mental barra emocional, mientras otro maestro te ofrece otra meta y otro camino a seguir. Cada uno de estos maestros espirituales está ofreciendo alivio de algún tipo de dolor o sufrimiento humano que ellos mismos han experimentado en el pasado y que han superado. Cada uno al final ha encontrado alivio a su propia manera única. Sin duda todos tienen algún mensaje valioso de algún tipo u otro para compartir con la gente que está desconcertada por los problemas del vivir y que no sabe hacia dónde ir para tener ayuda y consuelo en su difícil existencia. Pero yo he venido a ti desde la más elevada y ventajosa posición de la existencia universal espiritual, a través del canal de una mente cuidadosamente purificada e impregnada con vida espiritual y dedicada al trabajo, para llevar este mensaje a quien está preparado para recibirlo. He venido a ti para señalarte quién eres realmente en los recovecos más hondos de tu individualidad igual y quién y qué puedes llegar a ser. Igual de importante, he venido a enseñarte el medio por el cual, puedes lograr la transición de la conciencia humana a los más elevados reinos de la conciencia espiritual. Cuando estaba en la tierra, decía, yo soy la verdad, el camino y la vida y así yo era, y soy. En estas cartas te estoy dando la verdad, te estoy enseñando el camino para alcanzar la vida abundante. Necesitar a otro agente como una muleta espiritual debilita el alma. Por tanto, depender incluso de mí debe reconocerse como una medida temporal. Por esta razón, me estoy esforzando a través de mi canal para que seas capaz de darte cuenta de que tu verdadero sostén, pilar, fuente de vida y ser, proviene directamente de la todapoderosa dimensión de la conciencia universal en equilibrio. He venido a ti, tú que estás leyendo esta carta, para ayudarte, a ti, a encontrar la vida más abundante y lo que denominé cuando estaba en la tierra, el reino del cielo. ¿Qué significaba esta afirmación en términos humanos? ¿Qué quería decir cuando decía la vida más abundante? Es más fácil para mí describir el significado a vosotros en 2001, que explicarlo con claridad a la gente en el año 1 después de Cristo, pero sé que a muchas personas, cuyas percepciones espirituales interiores aún no han sido abiertas, les parecerá increíble lo que estoy a punto de decir. Por lo tanto, para ayudarte a entender, debo recordarte y pedirte que te des cuenta totalmente, de que no eres un cuerpo que posee conciencia, eres, la conciencia divina individualizada en seres de conciencia separados y hechos visibles en la tierra por medio de partículas eléctricas sacadas y unidas en elementos, para darte forma viva visible de acuerdo con un patrón físico fundamental. Para comprender la verdad de la existencia y los orígenes de tu ser físico, debes esforzarte a diario en deshacerte de las percepciones terrenales limitadas de las que el cuerpo recibe su ser y es concebido y desarrollado enteramente, y únicamente, según las inalterables leyes físico barra científicas. En lugar de tus viejas creencias humanas limitadas, debes esforzarte a diario por desarrollar una comprensión clara y fuerte de que tu realidad personal, tu alma, procede directamente de la realidad total, la fuente del ser. Tu cuerpo físico también toma vida de la realidad total en el momento de la concepción, pero también está moderado por el plano inicial de frecuencias vibratorias de conciencia de las cuales tu cuerpo fue concebido. Está restringido y encapsulado cada vez más fuertemente con el paso de los años, por los impulsos magnéticos emocionales de adhesión, rechazó que controlan la conciencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que voy a contarte tiene enormes implicaciones para el futuro de la humanidad, esto es, si aquellos de vosotros que sois capaces de hacerlo, os esforzáis en entenderlo. De hecho, la manera en que miráis estas cartas, determinará el curso de vuestras vidas futuras. Significará la diferencia entre quedarse atascados en vuestro parámetro de frecuencias vibratorias de conciencia actuales o gradualmente adelantarse a niveles más elevados de conciencia y a producir hijos que se beneficiarán del ejercicio del conocimiento que estoy a punto de proporcionaros. Cuando estaba en la tierra hice esta declaración y la repetí a menudo, pero nunca fue comprendida. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Quise decir que algunas personas tienen una habilidad espiritual natural para volver a la frecuencia original de la conciencia espiritual, emocional en la cual fueron concebidos y años más tarde pueden renacer y tomar una conciencia mental espiritual en la misma frecuencia vibratoria espiritual de la concepción, y después vivir y evolucionar y trabajar a partir de ella. La frecuencia original de la conciencia emocional, espiritual de la concepción, se convertirá en la base del camino espiritual del niño. Aquellos concebidos únicamente de los deseos lujuriosos de la carne encuentran difícil percibir cualquier verdad más allá de la evidencia de sus oídos, ojos, tacto y olfato. Si dudas de lo anterior, para y reflexiona sobre el inalterable principio de la existencia. Toda creación es conciencia hecha visible. Cada cosa viva únicamente piensa y actúa en el nivel de conciencia, egocéntrica o espiritual, en el cual reside. Antes de que suceda la concepción, el esperma es imbuido con la conciencia total del varón, el futuro padre, y el óvulo es imbuido con la conciencia total de la mujer, la futura madre. Durante el coito, se producen cambios en la conciencia mental barra emocional del hombre y de la mujer. Puede que sientan que se acentúa el amor, el afecto, y se esfuercen en expresar su anhelo de mayor cercanía y armonía de espíritu. Esta es una verdadera unión espiritual barra física. Por lo contrario, a medida que su deseo de unión se convierta en un deseo cada vez más fuerte de autosatisfacción, esto se convierte en una actividad egocéntrica, cosechando únicamente reacciones egocéntricas. Sin embargo, sea cual sea la condición de la conciencia de los dos participantes en el acto de unión, su conciencia del deseo de lograr el clímax es fuerza y conduce a los órganos físicos a moverse en un ritmo que produce energía psíquica barra física que sube gradualmente hasta el cerebro, creando un impulso más y más elevado de energía vibratoria, hasta alcanzar una cúspide de casi delirio y placer, que estalla en una explosión de éxtasis momentáneo y de gloriosa satisfacción y luego sigue una liberación y un gradual descenso hasta la conciencia humana de nuevo. En el mismo momento del delirio barra placer, la conciencia humana sube para tocar la fuerza vital divina, que enciende el esperma en el varón y el óvulo en la mujer. Puede que no haya concepción y ambos, esperma y óvulo, vuelven a la conciencia física normal. Cuando ocurre la concepción, el esperma penetra el óvulo y se unen en las más altas vibraciones de vida divina, en una fusión física y espiritual. En esa conciencia unida, también ascienden en su propio momento de equilibrio y alegría para convertirse en uno, tanto dentro de la vida divina misma como en la conciencia humana padre barra madre. Este momento de unión de conciencia toma lugar dentro de la más alta dimensión de la conciencia de vida divina y es un momento de regocijo y alegría inimaginable, pues los dos elementos de varón y hembra están de nuevo unidos, juntos y fusionados en equilibrio, haciéndose uno, para producir un niño. Este momento de unión, es una reconstrucción del regreso de una persona al éxtasis glorioso inefable en la conciencia divina del equilibrio universal. Cuando el coito es movido por el amor puro de corazón entre el hombre y la mujer, la conciencia humana unida asciende durante el coito a niveles cada vez más elevados de frecuencias vibratorias de conciencia, hasta participar en las frecuencias vibratorias de la inteligencia divina barra conciencia amorosa. Tal niño, concebido en tales circunstancias, es nacido de espíritu. Los amantes saben cuando verdaderamente se aman y vienen el uno al otro con ternura y amor puro, porque tal coito es un momento de unión de mente, emociones y cuerpo, y persiste en su conciencia después, haciendo difícil separarse el uno del otro. Son conscientes de la belleza trascendente, una renovación del amor emocional, en lugar de la saciedad, y de una armonía que impregna todos los aspectos de su vida. Estos hombres y mujeres son unidos por la conciencia divina. Tristemente su conciencia egocéntrica personal puede eventualmente mancillar el amor que sentían el uno por el otro y gradualmente reemplazarlo en gran medida, dejándolos separados y solos, tristes y emocional y físicamente debilitados, preguntándose por qué tal estado de amor hermoso y exaltado pudo disminuir y morir. Estas cartas podrían ser el medio por el cual ellos superasen el impulso egocéntrico y llegasen a redescubrir su amor de antes, a un nivel incluso más elevado y espiritual. En tal caso el hombre y la mujer se volverán mucho más íntegros que antes. Esto puede o no reunirlos en una nueva atracción sexual que trascienda cualquier otro nivel, dependiendo de su estado de conciencia, si ya hubiera trascendido el deseo de fusión física. La unión física llevada a cabo con cualquier otra emoción, se dirige hacia una condición de carne. Entrando en carne y no es más que recibir y dar frecuencias vibratorias terrenales, frecuentemente negativas, produciendo una progenie semejante de tal unión. Aunque no se conciba un hijo, tal coito es perjudicial para ambos, puesto que hay un intercambio y absorción de la energía de conciencia de cada uno en el cuerpo del otro, la cual, si es negativa, hostil, o crítica, puede ser dañina para uno y otro. Recuerda que la energía de conciencia está compuesta de padre, inteligencia y madre, amor electro, magnetismo. El intercambio de energía entre las parejas es de la misma energía de la cual se forman los campos emocional barra magnéticos y mental barra eléctricos del cuerpo. Todo es conciencia. Por lo tanto, cuando se intercambian y absorben las energías de conciencia dentro de los fluidos del cuerpo, de las actitudes mentales barra emocionales y de los pensamientos, cada uno afecta la condición física barra emocional barra mental del compañero. El coito, para ser saludable y portador de vida, debe llevarse a cabo únicamente con verdadero amor sentido, donde el bien del amado es más importante que el bien del amante. Nunca debe usarse para curar rupturas y heridas. El coito puede ser un acto gozoso realizado después de una diferencia de opinión o enojo, cuando ha habido un sincero perdón mutuo y una plena restauración de amor renovado del uno por el otro, pero nunca para ocultar las heridas y para efectuar un falso sentido de receptividad emocional en el otro compañero. Sin duda tal coito les dará una sensación temporal de bienestar y de buena voluntad transitoria puesto que sus energías de conciencia se habrán elevado a frecuencias vibratorias más altas. Pero esto es únicamente un alivio temporal de sus conciencias personales. Cuando las parejas se unen guardando todavía rencor o pensamientos deligrantes de crítica acerca del otro, esas formas de conciencia negativa se transmiten en los campos electro-magnéticos del otro y crean una sensación de malestar interior de la que el compañero no es del todo consciente. No obstante, la relación está siendo gradualmente mermada, sin que ninguno de los dos compañeros sea plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Esta es la razón por la cual la atracción física entre una pareja disminuye y muere. Los sentimientos y pensamientos críticos y negativos ocultos la destruyen poco a poco, afectando profundamente a ambos, en cada nivel de su ser. Mientras se caen las frecuencias vibratorias, se verán absorbidos por los sentimientos y pensamientos que antes les llevaban a las discusiones con otros y por consiguiente, los problemas se irán repitiendo día tras día. Cuando las personas utilizan el sexo como una panacea, esto se convierte en motivo de frustración y la desilusión se establece en su vida, conduciéndoles a una falta de respeto y amor entre sí. Por lo tanto es esencial que las personas se den cuenta de que las peleas y disputas surgen de sus propios impulsos ocultos de conciencia egocéntrica que toman control de sus sentimientos amorosos, y que los impulsos egocéntricos deben ser sanados previamente para que las parejas lleguen a lograr un nuevo nivel de mutua comprensión, consideración y amor consecuente entre sí. Lo que es más, la condición de la conciencia de cada compañero afecta al final a su entorno, a sus condiciones de vida y al éxito o la falta de ello en sus vidas diarias. También afecta a los niños, pudiendo crear una familia de mutua cooperación y sanos patrones mentales barra emocionales, o una familia disfuncional donde ningún miembro está en verdadera simpatía o aceptación del otro. Puedes pensar que las condiciones familiares exitosas o disfuncionales surgen únicamente de sus personalidades innatas y de la manera en que desarrollan sus papeles a diario. Es verdad que la vida familiar es producto de la personalidad y de la actuación de cada uno, pero quiero que consideres la familia disfuncional que se rompe, donde la convivencia y la cohabitación sexual llega a su fin, en la que los padres se separan y comienzan vidas totalmente nuevas porque han logrado desenredarse de la conciencia crítica e insalubre que absorbían durante el acto sexual. Si son bastante fuertes para hacer eso, cada uno descubre un nuevo ser, construye un nuevo entorno y emprende el camino hacia un nuevo éxito. Sin embargo, aquellas parejas que realmente se aman, que consideran las necesidades del otro juntos, dando y recibiendo de manera equilibrada, ofreciendo apoyo emocional. Cuando se necesita, u orientación, no consejo, cuando se le pide, verán que la familia está unida por la absorción de las energías de la conciencia dinámica de cada uno. A la luz de los párrafos anteriores, ya puede entenderse que antes del coito nunca debería haber motivo de queja, hostilidad oculta, desprecio o denigración. Tales sentimientos deben estar plenamente solucionados antes de realizar el sexo. Más aún, en una relación donde el coloquio y la libertad de expresión se aceptan como norma, cada uno debe resistirse al acto del amor sexual hasta que se haya construido una fuerza entre ambos de amor sensible, y que la conciencia de ambos esté en su estado de puro equilibrio. En lo que se refiere a la violación, este es el acto más nefasto contra otro, y atraerá hacia sí mismo su propia y justa consecuencia, en algún momento futuro. Procede de una ego, conciencia especialmente pervertida y distorsionada. Las frecuencias vibratorias de conciencia de tales personas son tan bajas y pesadas como para ser personalmente destructivas. En tiempos pasados se enseñaba y ceremoniaba la sociedad continuamente. En los países de Occidente, con razón, fueron presentados los diez mandamientos como los verdaderos cimientos de una cultura humanizada y civilizada enseñando el auto-control, lo cual fue fácilmente aceptable en todas las religiones del mundo. Hoy día, al fortalecerse la egoconciencia, debido a la influencia de la industria del espectáculo y los medios, la codicia egocéntrica es la que controla. También debes entender, y aceptar, que las energías de conciencia son energías tan reales y activas como lo son las energías de calor y sonido. Igual que las ondas sonoras penetran ciertas sustancias, también las energías de conciencia de una persona infectan como un virus las energías de conciencia de otra mente con sus propias tendencias brutales. Estas energías pueden no expresarse exactamente como las del violador, pero ten la seguridad de que las energías de conciencia transmitidas sí implantan una nueva idea o sentimiento en una persona inocente. Vuestros científicos no están dispuestos a creer en la telepatía, pero la telepatía es un hecho de la vida, aunque la actividad de una conciencia torpe puede estar tan orientada hacia sí misma que no puede reconocer que nuevos impulsos se hayan originado en la mente de otro. No diré más sobre esto, excepto advertir a aquellos que tienen altos puestos en la iglesia, en la ley y en el gobierno que no cumplen con sus responsabilidades hacia la gente en estos tiempos críticos. Al final percibirán la enormidad de su falta de cumplimiento ético, mientras asumen sus deberes terrenales. Sentirán sobre sus propias vidas las huellas de las vidas de aquellos que hayan sido dañados y destruidos, debido a su negligencia moral. Cada acción tiene sus repercusiones semejantes. Quizás ahora te darás cuenta por qué la actual tendencia sexual en el mundo está causando las más deplorables condiciones por todo el mundo. Para que comprendas plenamente de qué estoy hablando, quiero que te esfuerces en visualizar y comprender que la naturaleza de la conciencia divina del equilibrio universal es un poder sin límites, puesto que el equilibrio, armonía surge del control mutuo entre los impulsos universales de el hombre y la mujer, la inteligencia y el amor, la voluntad de experimentar y la voluntad de quedarse adquiescente, el anhelo de estar activo y del anhelo de retenerse y de mantener el statu quo, con el fin de formar vínculos y estabilidad. Estos primordiales impulsos del ser, como expliqué en la carta 6, son la realidad que ha dado vida, forma, hechura, ser, a todos los seres visibles. Esta dimensión es un estado de belleza, alegría, armonía, éxtasis sublime, reverencia, inteligencia, amor. Es todo lo que la tierra puede demostrar, pero en una escala mucho más allá de tu concepción más remota. Intenta meter en tu conciencia el significado de los dos párrafos anteriores. Comprender y hacer tuyo el significado cambiará toda la perspectiva de tus orígenes divinos y de la existencia en sí. En estos párrafos antes arriba mencionados, te he descrito, la naturaleza y la esencia de la vida, que entra en acción se activa dentro del esperma y del óvulo al unirse para dar forma a un niño. Esta es tu verdad, tu realidad, tu alma, psique, el estado más profundo de tu ser. Por instinto eres consciente de esto. El bebé es la encarnación de la alegría. La alegría que se expresa al desarrollar la conciencia de sus relaciones y su entorno, surge del hondo manantial de la vida divina que lo ha formado célula tras célula, según las instrucciones genéticas hasta su forma actual. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y la psique? Ahora voy a explicar la diferencia, misma que tus psicólogos terrenales pueden cuestionar. No obstante, esta es la verdad. El alma es la llama divina, una metáfora usada para describir la esencia de la vida divina la cual es absorbida dentro del ser individual en el momento de la concepción. La fuerza vital toma forma personal y libera la energía de la fuerza eléctrica de actividad y los impulsos magnéticos de adhesión, rechazó para emprender el trabajo intrínseco de la construcción del cuerpo. Por lo tanto, tienes, en el núcleo de tu ser, tu alma, la realidad divina. Esto es la inteligencia divina barra el amor divino que es el poderoso impulso divino para crear, crecer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfacer toda necesidad, dentro de un sistema de perfecta ley y orden. Esta es la realidad que es tu alma. Por lo tanto, cuando hayas superado los ego, impulsos e invitado al alma a mantener dominio sobre tus pensamientos y sentimientos, serás empujado a expresar todos los impulsos divinos arriba descritos. Serás poseído por un deseo de únicamente promover el bien más alto de todos los seres vivos y del universo en sí. Te habrás convertido en un verdadero mensajero de la conciencia divina, expresando todas sus cualidades del ser. Hasta ese momento de la reunificación del alma con la conciencia divina, la psique ocupa los recovecos más hondos de tu conciencia humana y saca su conocimiento de tu alma. Es el instinto oculto que está dentro de ti que sabe distinguir el bien del mal. El ego también se forma en el momento de tu concepción. Mientras se desarrolla el niño, el ego empieza a hacerse sentir. Es el cimiento de tu yo humano que te da individualidad. Es la energía de tu conciencia humana. Te hace único y distinto a todos los demás. Con el fin de conservar tu individualidad, el ego debe protegerte del ataque exterior de cualquier índole, y debe darte lo que necesitas para prosperar, florecer, crecer y ser feliz. Esto es divinamente ordenado y no debe tratarse con desprecio. El ego constituye un núcleo absolutamente importante y muy necesario de conciencia de creación, desarrollo y crecimiento. El ego es gobernado exclusivamente por la corriente eléctrica de la conciencia de actividad, el impulso de movimiento continuo que está presente en todos los seres vivos, incluso en las plantas que giran y despliegan sus hojas para buscar el sol de la mejor manera. Esto es un movimiento que se concibe en el campo eléctrico de constante actividad y en el campo emocional de adhesión, deseo en la conciencia de la planta que permite que la planta crezca y disfrute del calor del sol. El ego en todo ser vivo es únicamente el asiento de la conciencia terrenal de ninguna manera se asemeja a la realidad divina que constituye el alma. El impulso del ego es el impulso que se dirige exclusivamente a conseguir lo que quiere para hacer que la entidad individual sea feliz, y para protegerla de los ataques para asegurar su supervivencia, y pisoteará otras entidades o especies para lograr sus propósitos. Pertenece únicamente a la dimensión terrenal. Esta fuerza del ego está activa dentro de todos los seres vivos desde la más pequeña ameba hasta el rey más poderoso. Se podría llamar al impulso del ego, el protector y el dictador del universo vivo. Es en este punto en el que la mayoría de las personas del mundo de hoy se confunden al contemplar la posibilidad de la existencia de un dios analizan las actividades de diversas especies impulsadas por la conciencia ego, uno alimentándose de otro para su sustento y estas personas deciden que este salvajismo debe ser el trabajo del creador. ¿Cómo, entonces, puede ser el creador un dios de amor? Esto es uno de los malentendidos y creencias que me gustaría deshacer. Es mi propósito que todo el mundo se dé cuenta de que, el universo entero tiene, en su núcleo básico y nacimiento de todas las cosas, la fuerza vital divina que inspira y respira a través de toda la creación. Ello es el equilibrio oculto pero poderoso, del cual todas las cosas han tomado el ser y la forma. Ello es el espacio de los científicos en lo cual se lleva a cabo el movimiento y la adhesión de las partículas eléctricas. Ello es tanto el siempre desconocido e impenetrable terreno de la existencia, como también la fuente oculta de toda la sustancia que hay en todas las cosas del universo. El ego es la herramienta de la creatividad divina para producir la individualidad desde la unidad de su propio ser. Lo que estoy a punto de decir será muy discutido por tus científicos, sin embargo, estoy a punto de referirme a las almas de aquellos seres terrenales cuyo intelecto está lo suficientemente evolucionado como para debatir y decidir sobre las mejores medidas a tomar e, incluso con una comprensión parcial, responder de manera intuitiva e inteligente a lo que le está ocurriendo en el medio ambiente. Estas entidades de todas las especies más avanzadas son los genios de su clase. No juzgues el desarrollo interior de ninguna especie, humana u otra, por su cuerpo físico exterior. Todas las cosas vivas son individualizadas desde la misma vida divina. Algunas sí que son capaces, por su campo mental barra emocional cada vez más espiritualizado, de escudriñar en la conciencia egocéntrica y emprender actos amables, humanitarios que únicamente pueden proceder de los impulsos del alma provenientes de la realidad divina. Por lo tanto, se debe tener el mayor respeto y consideración por todos los seres vivos. Ahí donde la especie ha evolucionado hasta el punto de formular ideas y pensamientos claros y de expresarlos en sonidos y palabras, y donde el desarrollo espiritual de la psique puede penetrar la conciencia egocéntrica. La psique empieza a preguntar, ¿es esto todo lo que hay en la vida? ¿Cuáles son nuestros propósitos en la vida? Etcétera. Cuando esto ocurre, el alma está empezando a imprimir en la psique una necesidad urgente de querer alcanzar la fuente de su ser que sabe por instinto que existe y que es su verdadero hogar y lugar de descanso. El continuo anhelo del alma, aunque oculto, de reunirse con la fuente de su ser puede ser ahora sentido por la psique. Si hay personas que nunca alcanzan este desarrollo vital en sus vidas, es porque los procesos mentales barra emocionales de su ego están tan fuertemente orientados al ejercicio de la inteligencia y de la razón, que cuando otras personas hacen preguntas tales como, ¿Cómo empezó la vida? ¿Existe Dios? ¿Cómo fue diseñado y creado tal universo tan maravilloso? El ego del que no es un buscador y del incrédulo es consciente únicamente de su propia omnipotencia y se propone refutar que haya alguna dimensión más alta desde la cual la tierra pudo tomar forma. Dar razones en contra de la voz del alma transmitida por la psique, y con cada argumento se encierra más firmemente dentro de las percepciones del mundo visible y material que representan su única seguridad. Por lo tanto, el alma se queda encadenada dentro de las ataduras del ego, eléctrico barra magnéticas, mentales barra emocionales, y la mente humana permanece convencida de que no hay alma y que la dimensión terrenal de la existencia y la fuerza vital física, son las únicas realidades. Si la mente de tales personas está decidida a rechazar cualquier susurro inspirador de la psique barra alma, el cuerpo sufre pequeños malestares, las relaciones son tensas y la vida en general se llena de estrés. Eso puede estar seguido por una enfermedad. Esto es así porque tales personas se alimentan únicamente de los recursos limitados de energía sacados del alimento que llevan a su boca. Esta energía procede de un proceso químico y no de la fuente de toda vida. Aunque hayas tomado tu vida inicialmente de la realidad divina y eso te haya dado el ser, también sacas tu energía física del alimento y de los procesos digestivos que fabrican las enzimas que descomponen el alimento para que tenga una forma utilizable que alimenta las células físicas en todo tu cuerpo y mente. Esta es la vida corporal. Mucha gente vive y muere sacando exclusivamente la energía que se deriva de sus procesos físicos. La clase y cantidad de energía que se saca de los procesos físicos, es enormemente afectada por los campos emocionales barra magnéticos y mentales barra eléctricos de la entidad viva. Estos campos eléctricos y magnéticos que rodean toda cosa viva desde una meba hasta un elefante y un ser humano, son las radiaciones personales de la fuerza vital que viene del alma, en combinación con las radiaciones de la conciencia, conocimiento personal, de la actividad en continuo movimiento mental barra eléctrico de la entidad y de sus impulsos emocionales barra magnéticos de adhesión, rechazó. Estos campos electromagnéticos están profundamente afectados por todos los pensamientos y sentimientos que pasan por la mente y las emociones de la entidad. A su vez, los campos afectan profundamente los procesos físicos del cuerpo en sí. Elevan o bajan la salud del cuerpo según el estado de la conciencia personal, si está en armonía con las radiaciones de la fuerza vital de la inteligencia barra amor divino o en conflicto con ellos, debido a los impulsos egoístas del ego. Una entidad infeliz viene abajo y muere. Una entidad feliz florece. Esto es un hecho básico de la existencia. En el análisis final, cada entidad viva se alimenta de su propio estado interior de contento o de frustración. Puedes ver la verdad de esta afirmación en el desarrollo físico y de conciencia de un bebé. Un niño feliz y contento, florece, se ríe fácilmente, está lleno de alegría. El contacto con una madre amorosa realza el bienestar del niño. Las radiaciones amorosas y contentas de la madre hacia el bebé, alimentan las radiaciones de conciencia del pequeño, y a su vez infunden fuerza en el cuerpecito. A medida que el niño se desarrolla, su personalidad en desarrollo empieza a dar color a las radiaciones de su alma, con una fuerza de conciencia brillante u oscura que bien refuerza la salud del niño o la merma. Una persona con un fuerte sentido psíquico ve los campos electro-magnéticos volviéndose tenues, cuando un individuo o animal está siendo mermado en su campo energético, aunque de momento ni el individuo ni el animal registre enfermedad física. Puede pasar un día o más antes de que el cuerpo en sí empiece a manifestar el agotamiento de la energía de conciencia en alguna forma de agotamiento o de enfermedad. Tienes en la Tierra, personas que han desarrollado máquinas para agravar este fenómeno, y en años venideros esto será el método reconocido para diagnosticar y tratar una enfermedad que se aproxima. Lo que es más, conforme vaya evolucionando la tecnología del conocimiento espiritual barra científico, el estado exacto mental barra emocional que es responsable del agotamiento físico, primero será revelado bajo hipnosis y grabado electrónicamente en frecuencias vibratorias en pantallas. Esto será seguido por una investigación electrónica que representará las frecuencias vibratorias de diversas partes del cuerpo en pantallas similares. Este proceso implicará cambios de color, puesto que cada patrón de conciencia primero se manifiesta en frecuencias vibratorias y en color. Al comparar las frecuencias vibratorias mental barra emocionales, con las frecuencias vibratorias de las partes del cuerpo, el órgano mermado de energía junto con la causa mental barra emocional serán identificados. Los psiquiatras ya no hurgarán en las experiencias pasadas, sondeando, encasillando, afirmando los posibles orígenes o causas de los trastornos mental barra emocional barra físicos, y luego aportando racionalizaciones humanas con las cuales combatirlos. La verdad del estado espiritual del hombre interior se revelará con claridad y constituirá la base de la instrucción espiritual necesaria, y del trabajo de meditación y mental que ha de llevarse a cabo para que pueda recuperar la salud, la vitalidad, las nuevas perspectivas y metas, y una capacidad más profunda para el amor incondicional. Naturalmente, ya no se utilizarán las drogas para elevar las radiaciones de la conciencia del ser que sufre puesto que el agotamiento de la vida divina, la energía del alma, es la responsable de la enfermedad. A él o ella se le enseñará cómo elevar las frecuencias vibratorias de la zona afectada del cuerpo de manera sistemática y deliberada y cómo ocuparse de las circunstancias personales que causan el malestar psicológico y el agotamiento de la energía del alma. El paciente también será asistido rotundamente por el influjo de energía divina de las manos de aquellos que son verdaderos canales de vida espiritual pura. Con los procedimientos de revitalización, las nuevas percepciones y el control de los impulsos egocéntricos, la condición física se despejará rápidamente, en pocos días, si no es que inmediatamente. Sin embargo, al leer estas cartas, puedes empezar a efectuar tu propia sanación. Primordial en tu autotratamiento deben ser estas instrucciones referentes a la existencia impulsora de la realidad divina y a la manera correcta de armonizarse con ella, y de extraer vida divina en el proceso de sanación. Cuando empiezas a extraer la vida de la realidad divina por medio de tu búsqueda espiritual, haciendo preguntas, meditando, leyendo y rezando, empiezas a abrir a tu psique de su sueño encerrado de conciencia egocéntrica terrenal. Atraes a tu mente y emociones es la naturaleza de la realidad divina misma. Todo lo que pasa por tu mente y tus emociones pasa a los campos electro-magnéticos que te rodean. Esto contribuye a tu fuerza. A medida que tus campos electro-magnéticos se vigorizan por el poder que extraes de la realidad divina, el poder vuelve de regreso a tu cuerpo físico y cada órgano se hace cada vez más sano y cualquier disfunción se despeja gradualmente. Es vital que te acuerdes de estos procesos de los campos físico barra electro-magnéticos porque el conocimiento te inspirará y te animará para tu diaria meditación y sintonización con la realidad divina. Si tu sincera búsqueda y meditación son dirigidas hacia la verdad del ser y no a alguna forma religiosa terrenal, o a una espiritualidad superficial o espuria, o a cualquier objeto material que crees que posee poderes, encontrarás que gradualmente tu propia naturaleza irá cambiando y empezarás a estar consciente de los demás y de sus necesidades como nunca antes. Te volverás más empático, comprensivo, afectuoso, compasivo y de carácter más dulce. De hecho, las cualidades del alma de la vida divina, ahora empezarán a controlar tus impulsos egocéntricos naturales de satisfacción y de defensa propia. Quiero advertirte de que ahora habrás entrado en un tiempo nuevo y difícil, una época de conflicto entre el impulso egocéntrico que habitualmente ha insistido en satisfacer sus deseos, quizás al coste de los demás, y la psique alma que empieza a darse cuenta de que el amor es la ley y de que los derechos de los otros tienen que equilibrarse con los derechos de uno mismo, el yo. Mientras la psique vaya absorbiendo cada vez más del alma, la realidad divina, en su conciencia, el viejo impulso egocéntrico empezará a soltar su dominio y el conflicto diario interior se hará más intenso. La psique alma, que ahora trabajará a través de la mente y del corazón, descubrirá que está equilibrando las necesidades de los otros contra la validez de sus propias necesidades y se sentirá agobiada y cansada de la lucha interna sin fin de auto-cuestionarse y de auto-juzgarse. Cuando la psique alcanza este punto de percepción, eso indica que el tirón de la conciencia humana está disminuyendo hasta tal punto que el alma está acercándose y re-unificándose con la realidad divina. El alma reconoce por medio de la psique que ama al amor divino, que es la realidad divina, más que lo que ama cualquier cosa terrenal y que anhela estar plenamente unida con su fuente de ser. Finalmente la psique entrega los impulsos de la conciencia ego, céntrica a la realidad divina y ruega que sea capaz de entregar el ego, pasar por la muerte del yo. Esto ocurre cuando la gente realmente está alcanzando la cima de su vida espiritual y normalmente necesita un maestro espiritual para guiarla a través de ella. Esta muerte del yo nunca debe ser emprendida como un medio para alcanzar una mayor visión espiritual interior. Sería sumamente peligroso y no se lograría alcanzar una mayor vida espiritual o terrenal. Sería enormemente destructivo para la psique y el ego antes de su debido tiempo. Obstruiría todo el proceso de desarrollo del alma, la psique, el ego, y lo físico. A nadie se le debería ocurrir tal pensamiento con el fin de estar más avanzado en la percepción espiritual y en la verdad. Tal acto de fuerza de voluntad sería autodestructivo, puesto que nace enteramente del impulso egocéntrico de ser espiritualmente más importante. Cuando esta experiencia de la maestría del ego sucede en el momento debido, de manera correcta, el alma, por medio de la psique, está libre en gran medida para estar en contacto directamente con la realidad divina, puesto que el movimiento continuo de la conciencia egocéntrica ha sido detenido. El tirón de la tierra ya no es primordial. La ambición egocéntrica se debilita, el deseo por posesiones personales se disuelve. Reina la paz en la mente. El alma, que ahora habla claramente a través de la psique, anhela elevar, alimentar, contribuir al crecimiento de otras almas, educar, elevar y nutrir con comprensión y ternura, sin ningún deseo de recompensa o autoengrandecimiento. A medida que el alma es atraída cada vez más hacia el contacto y la sintonización con la realidad divina, su única meta terrenal será la de tratar al prójimo y a otras personas con la misma clase de interés y consideración que necesita para sí para florecer y estar contenta. El dar resulta tan fácil como respirar y al final llega a ser un privilegio trabajar por otros y con otros para la promoción de su más alto bien. Esto es el amor divino en acción. Sin embargo, no hay sentimentalismo en la divina realidad. La intención de la individualización fue la de permitir que la realidad divina en sí experimentara su propia naturaleza de creatividad, alegría y realización personal. Por lo tanto, cuando estaba en la tierra, marqué con claridad la línea entre dar y recibir cuando dije, haz a los demás lo que deseas que te hagan a ti. Esta afirmación fue un aviso amoroso de, cómo se siembra así se cosechará. También fue una orientación para el comportamiento. Si haces a los demás lo que deseas que se haga contigo mismo, entonces se puede estar seguro de que se está actuando únicamente desde el punto de vista del amor. Si a los demás no les gusta lo que desearías que se hiciese hacia ti, entonces vives por ensayo y error. Has dado un paso positivo hacia adelante para cumplir un acto de amor verdadero y si es rechazado te has ganado la oportunidad de averiguar lo que sería mucho más apreciado en el futuro. De esta manera se va creciendo en el acto de amar. También dije, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Esto quiere decir que debes tener la misma preocupación por el confort de tu semejante, como la tienes por ti mismo. También significa que lo que deseas para los demás, serías feliz que te lo deseasen del mismo modo. Quiere decir que debes tener por los demás los pensamientos que te harían feliz que pensarán acerca de ti. Significa que tu conciencia entera debe dirigirse hacia el compromiso para cuidar a otros, y la preocupación por los demás, hagan lo que hagan que pueda causarte daño a ti. Todos los seres humanos están viviendo en una jungla de deseos, metas, fragilidades, decepciones, enojos y frustraciones humanas. De esta conciencia devastada por la guerra salen muchas respuestas y acciones débiles y mal juzgadas. Por lo tanto, contempla la fragilidad, perdona la falta de amabilidad y déjala volver a la nada de donde procedió. La única verdad y realidad de tu vida es la conciencia divina. Inteligencia barra amor. Mantente firme en esta comprensión en todo momento. Para encontrar el reino de los cielos, en el cual el alma está en armonía con la realidad divina, debe llegar un tiempo en tu desarrollo en el que ya no quieres ser atraído hacia las percepciones y la conciencia terrenal de los seres humanos el uno hacia el otro. Anhelas retirarte totalmente y dedicarte a diseminar hacia los demás tu propio contacto con la divina realidad. Ten cuidado de no forzar tu camino espiritual en otros, sin importar si están o no en el camino espiritual ellos mismos. Al mismo tiempo, debes conservar tu propia serenidad al no permitir que otros se aprovechen de tu carácter bondadoso. Debes marcar con claridad la línea de lo que es correcto o incorrecto, evitar que el egoísmo de otros usurpe tu intimidad, lo cual probablemente destruiría tu paz. Para asegurar esto, no hay necesidad de que de nuevo tu ego conciencia tome dominio. Se puede salvaguardar la intimidad pacíficamente. Se te ha dado la inteligencia para lograr este propósito necesario con el más alto grado de amor. Recuerda que el edificio espiritual de las vibraciones de conciencia que han sido construidas a partir de tu contacto con la realidad divina y de tu modo diario de pensar, sentir y vivir debe ser sagrada y debes de tener cuidado para no volver a quedar atrapado en las vibraciones más bajas de los pensamientos y reacciones de otros. En todo momento, tu propósito más alto en la tierra es el de promover el bien espiritual y terrenal más alto de todas las demás entidades vivas, humana o menor. No descendiendo al nivel vibratorio de aquellos que tienen necesidad, sino apuntando muy alto y ofreciendo la sabiduría que te ha llevado a tu santuario, tu santa santorum en la mente, las emociones y las condiciones de vida, si hay una disponibilidad de escucha y aceptación. De lo contrario, guardar silencio. La simpatía y la compasión deben ser objetivas. La empatía te arrastrará abajo y te enredará en las vibraciones de conciencia espiritual al nivel vibratorio humano. Esto posiblemente creará conflictos donde sinceramente habías únicamente intentado elevar y sanar. Evita esto, pues agotará tus energías y derrotará tus propósitos espirituales. El amor puro se interesa únicamente de la elevación y del progreso espiritual, la sanación y el alcance del reino del cielo. El amor divino es un sentimiento cálido, compasivo, cargado principalmente con el anhelo de hacer capaz al amado de crecer, crear, estar nutrido y nutrir a otros, ser sanado y sanar a otros, ser educado y educar a otros, estar protegido y proteger a otros, satisfacer sus necesidades y que él satisfaga las necesidades de otros. Todo dentro de un sistema claro de ley y orden. Este es el amor divino barra ley en acción. Cuando tu propósito más elevado se ha convertido en el propósito divino en acción, el ego, el núcleo de tu individualidad, está ya controlado por tu alma. El impulso del ego se hace el verdadero defensor y verdadero protector de tu confort personal, pero ahora obra totalmente en armonía con las directrices de tu alma, la cual extrae su naturaleza de la divina realidad. Repito, no hay sentimentalismo en la realidad divina, no se quita ninguna de las fronteras que aseguran la ley y el orden, para complacer las exigencias del egoísta, sin ceder ni rendirse débilmente a la obstinación de los demás. En todo momento, debe tenerse en mente que todas las personas deben respetarse el uno al otro. Se deben respetar los derechos de los demás a su intimidad, su seguridad, la paz de la mente y la armonía. Si surgen diferencias pueden ser tratadas con mutuo respeto. Cuanto más evolucionado espiritualmente estés, más respetarás los estratos más altos y más bajos, considerándolos como iguales, no ante los ojos de Dios, como les gusta decir a los seres humanos, sino dentro de tus propias percepciones espiritualizadas de la igualdad fundamental del alma que está dentro de todo ser vivo. El respeto y el amor divino van unidos. El amor verdadero es altamente respetuoso con el amado. Cuando hay respeto entre dos personas, esto los lleva frecuentemente a la más elevada forma de amor. Si hubieras encontrado esta carta difícil de aceptar, recuerda que la mente humana es limitada en su comprensión de las dimensiones que están más allá del plano terrenal. No permitas que el razonamiento del ego te retenga en el viaje de tu alma. En mi próxima carta, desarrollaré el tema del amor divino y entraré en detalles sobre el amor propio del ego, demostrándote exactamente cómo las emociones magnéticas están actualmente controlando tus pensamientos, sentimientos y vidas. Delinearé los pasos por los cuales se les puede superar y al final disolver de tu conciencia. Mi propósito es el de dirigirte por el sendero del autodescubrimiento y el progreso espiritual para que puedas entrar inmediatamente en la luz, no solamente cuando pases a la próxima dimensión de la existencia, sino también mientras estés en la tierra. Ahora vives dentro de una oscura y cargada existencia, en lugar de vivir conscientemente dentro de la conciencia divina, adentrándote en ella y permitiéndole que impregne y alegre tu pensar y las experiencias de tu vida. Tienes que saber que mi conciencia crística está siempre contigo y que puedes tener acceso inmediato a mí cuando me llames. Deja que esto sea un consuelo para ti, pero no un apoyo. No soy más que la puerta hacia tu propia iluminación y tu mismo ascenso hasta la conciencia crística. Continúen la carta 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!